hola muy buenos días todos los compañeros ponentes en este sexto congreso internacional cierme 2021 a continuación les presentaré la ponencia titulada nivel de cultura ergonómica en supervisores y alta dirección en una empresa manufacturera el equipo de trabajo está compuesto por el doctor alán chacara montes por el doctor josé manuel velar de cantú por el compañero ernesto ramírez cárdenas y un servidor mauricio lo que sacó este proyecto pues tiene el propósito de medir el nivel de cultura ergonómica de una empresa manufacturera dedicada a la fabricación de cables fibra óptica y sistemas de cableados en el sector automotriz en este estudio se utilizó una herramienta que se le conoce como cuestionario de cultura ergonómica de centros de trabajo fue aplicado a una muestra de supervisores y gerentes y pues nos permitió medir el nivel de desarrollo de cultura ergonómica en ese centro de trabajo antes de iniciar un poquito este la información sobre sobre este instrumento si me gustaría dar un poquito antecedentes de que bueno en este tipo de industria verdad se le conoce como una industria de alto volumen de producción y se está y se ensamblan componentes en velocidades de menores incluso hasta de 50 segundos por por estación de trabajo no en donde se presentan ensambles de tipo manual automatizados verdad sin embargo aquí donde nosotros nos enfocamos este es que pues uno un operador a este ritmo de producción pues puede puede verdad se puede interpretar como que pues se mueven hasta más de 18 millones de veces las extremidades superiores verdad este de dos manos todos hombros cuello verdad espalda y esta parte de la sobrecarga postural pues es un factor muy importante para la aparición de lesiones musculoesqueléticas pues puede llegar a a impedir verdad una una la realización correcta de la actividad la disminución de la productividad pero también pues está el componente de la salud del trabajador verdad en ese sentido no entonces realmente ante estas demandas que se cuentan en la sociedad pues se exige verdad a las organizaciones el área de ingeniería y en las áreas de ergonomía pues deben de hacer un esfuerzo en conjunto para poder dar esas soluciones para la revisión verdad de esas actividades y la ergonomía en verdad en ese sentido pues pues la asociación internacional de ergonomía la define como una disciplina científica que se ocupa precisamente no de la comprensión de esas interacciones entre los usuarios y los elementos de un sistema con la finalidad de optimizar esa interrelación y el rendimiento del sistema siempre adecuándolos a las capacidades y limitaciones de los usuarios muy bien una parte muy importante de este tema pues tiene que ver con las condiciones verdad que se presentan en las organizaciones y sobre estas medidas pues algunas revisiones en la literatura pues han mostrado que pues que hay beneficios verdad de estas intervenciones de la ergonomía y subrayan verdad una importancia de incluir estrategias de intervención y no solamente a los trabajadores sino a los supervisores y a la dirección todo todo el componente completo para identificar este pues qué tan qué tan comprometidos están verdad con con este tipo de acciones es por esa razón no que pues un grupo de investigadores no definieron el término de cultura ergonómica como como un conjunto de formas y expresiones aplicadas para transformar el trabajo que caracterizan a una organización entonces realmente la importancia de que existe una verdadera cultura ergonómica pues requiere de pues de varios enfoques pero también de un ambiente favorable un pensamiento colectivo verdad y este por supuesto la reafirmación social de las necesidades de los lugares de trabajo Ardila y Rodríguez en el 2016 construyeron verdad un instrumento de 27 ítems un cuestionario de 27 preguntas con escala tipo Likert en donde ellos consideraban las dimensiones de macroergonomía y microergonomía así como algunos componentes verdad que tienen que ver con el diseño organizacional del puesto de trabajo herramientas entre otros estas preguntas dice se perfilaron de manera que puedan ser resueltas en cualquier contexto empresarial y para esto verdad hicieron todos los análisis estadísticos pertinentes para identificar no este pues la validez del instrumento verdad a lo que definieron ellos el cuestionario de cultura ergonómica en centros de trabajo así se le conoce muy bien si nosotros nos preguntamos que esperamos de este cuestionario de cultura ergonómica verdad pues se espera que una empresa pueda desarrollar al menos cuatro cuatro niveles de cultura ergonómica que van de baja media alta a muy alta y prácticamente este es un producto de sumatoria verdad de todos los de todos los totales parciales ponderados entonces esto nos permite verdad orientar a las organizaciones sobre lo que consideran los trabajadores verdad en las actuaciones de ergonomía y verdad comparar los resultados con los existentes entonces el planteamiento del problema que se presenta aquí es pues precisamente no atribuyendo a lo comentado es determinar cuál es el nivel de cultura ergonómica de la empresa el objetivo planteado del estudio es determinar el nivel de cultura que tienen los supervisores y gerentes en una empresa manufacturera o mediante la aplicación del cuestionario de medición de medir la cultura ergonómica alguno de los beneficios de llevar a este proyecto es conocer la percepción que tienen sobre el desarrollo y la aplicación de la ergonomía para poder tener una visión más amplia y también construir mecanismos que promuevan la salud colectiva y una herramienta diagnóstica que método se aplicó primero que nada el sujeto bajo estudio fue identificado en la organización se cuenta con 28 personas de nivel supervisor o gerente entonces esta fue nuestra muestra para este tamaño de muestra se tomó en cuenta que es una muestra finita y para un nivel de confianza del 95% se determinó que la muestra necesaria o requerida era de 26 supervisores y gerentes a quienes se les aplicó el cuestionario se utilizó el siguiente procedimiento se evaluó la confiabilidad del instrumento mediante determinación del alfa de crombach la aplicación del cuestionario a todos los supervisores y gerentes que se enlistaron el cuestionario utilizado fue el de Ardila y Rodríguez el original y posteriormente se hizo la recolección de los datos sumatorias y las ponderaciones para determinar el nivel de cultura aquí es importante pues considerar que entre menos puntaje es mejor este que encontramos en este en los principales resultados a continuación voy a mostrarles algunas diapositivas que muestran aquellos resultados más relevantes de este estudio se encontró no primero que nada pues el instrumento al momento de aplicación nosotros tuvimos un alfa de crombach de punto ochenta y nueve siete el cual consideramos que es es confiabilidad alta verdad se tuvo una muestra de dieciséis hombres diez mujeres su edad promedio fue de treinta y cuatro punto cuatro años y es el nivel de escolaridad es de licenciatura y de maestría no en cuanto a antigüedad podemos decir que en promedio tienen tres punto dos años laborando en la organización el resultado más relevante verdad que se atribuye al cuestionario pues precisamente es el nivel de cultura ergonómica no entonces recordemos que este nivel de cultura ergonómica verdad va de muy alta alta media y baja entonces recordando también como lo comentaba anteriormente que entre menor puntuación es mejor aquí que encontramos que se tiene un nivel de puntaje en total de sumatura total de cincuenta y un puntos cincuenta y dos punto un puntos en donde la escala es de cuarenta a cincuenta y dos es alta y de cincuenta y tres a setenta y ocho es media sin embargo agrupamos los resultados verdad de los participantes y encontramos que catorce tienen media nivel media de cultura nivel media y cuarenta y seis por ciento doce nivel alto es un resultado bastante interesante en ese sentido también otro resultado interesante es que las mujeres son las que obtuvieron el mayor este nivel de cultura económica en ese sentido otro elemento importante que encontramos es es acerca de de esta pregunta en donde no se han realizado estudios antropométricos para el diseño de los puestos de trabajo pues se contestó que el cien por ciento verdad está en desacuerdo otra otra otro elemento importante que encontramos es sobre la reinducción a la labor verdad este el cincuenta por ciento menciona que está parcialmente en desacuerdo y el otro cincuenta por ciento parcialmente de acuerdo el entrenamientos verdad para mejorar las labores que se realizan también encontramos que el sesenta y uno por ciento está en desacuerdo el treinta y un por ciento parcialmente de acuerdo sí eh otra pregunta importante que encontramos sobre las evaluaciones de las condiciones que se encuentran los espacios físicos encontramos que el sesenta y nueve por ciento está parcialmente de acuerdo y el treinta y un por ciento muestra parcialmente en desacuerdo no encontramos también que si han realizado cambios en las tareas ajustes para verdad este que generen menos riesgo se encontró que el sesenta y nueve por ciento estaba parcialmente de acuerdo el veintitrés por ciento está parcialmente en desacuerdo y el ocho por ciento totalmente de acuerdo otro elemento importante es que si se han hecho ajustes en las tareas eh y funciones verdad en pro de disminuir riesgos de enfermedades o accidentes y encontramos que el sesenta y cinco por ciento está parcialmente de acuerdo el veintisiete por ciento está parcialmente en desacuerdo y el ocho por ciento totalmente de acuerdo se han hecho evaluaciones para terminar necesidad de utilizar elementos que faciliten el trabajo que usted realiza el cincuenta y cuatro por ciento está en desacuerdo el cuarenta y seis por ciento está totalmente en desacuerdo en desacuerdo utilizan elementos que faciliten el trabajo que usted realiza el noventa y seis por ciento está totalmente en desacuerdo qué recomendaciones nosotros realizamos con estos resultados pues primero que nada es necesario el trabajar en un estudio antropométrico con la finalidad de contar con información que se requiere para adaptar los puestos de trabajo a las capacidades y limitaciones de los usuarios realizar con mayor frecuencia o de manera regular reindicciones sobre las labores que se realizan ¿verdad? llevar a cabo capacitaciones entrenamientos ¿no? ya que existe un descontento por los trabajadores ¿no? sobre sobre este elemento incrementar el número de evaluaciones que se realiza al espacio de trabajo en los procedimientos funciones tareas con la finalidad de encontrar mejoras y desarrollar mejor sus labores y disminuir posibles riesgos o enfermedades o accidentes también se recomienda realizar inspecciones de manera constante ¿verdad? en las áreas de las áreas equipos instalaciones buscar identificar el mayor número de condiciones que representen mayor riesgo para la seguridad y salud en el lugar del trabajo y por último pues llegamos a la conclusión pues que esta encuesta sus resultados son significativos la muestra fue importante ¿verdad? en general los resultados muestran una cultura ergonómica en supervisores y gerentes con una con una calificación como alta sin embargo recordemos que estaba entre alta y media ¿verdad? y hay elementos pues considerables que debemos nosotros de abordar ¿verdad? en ese sentido también es importante realizar ajustes en los procesos identificar ¿verdad? si los puestos de trabajo equipos materiales realmente son aptos ¿verdad? para llevar a cabo sus actividades pues prácticamente con la finalidad de reducir los riesgos que esto representa para los trabajadores de alguna enfermedad de trastornos musculoesqueléticos o accidentes de trabajo pues con esto este termino mi presentación para cualquier duda comentario pues a sus órdenes muchas gracias